¿Cómo te fue en tierras aztecas, güey? ¡Cabrón! Tenías que contarnos a todos. Cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué, güey? ¿Qué onda? Pues me tomé la chela, ¿no? Y estuve en el huoco, ¿no? Me presenté en el huoco y fui al Día de los Muertos. Espera, 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 mamón. ¿Qué es el huoco? El huoco es el... Pues el antro, ¿no? Pues me presenté en el antro, ¿no? No puedo, madre, yo hablar como me dije. Ahorita me sale natural, de fijo. Ahorita me sale natural. Sí, madre, entonces después de eso hicieron esa marcha de muertos. Entonces me quisieron hacer creer que era que sacaban a los muertos y los tiraban en la calle. Pero yo no les creí, madre, porque me estaban vacilando. Sí, obvio. Me estaban chingando. Chingando, madre. Es que a veces, no sé si eres tú o si eres un espermatozoide, porque lo que tú tienes en común con un espermatozoide es que solo con mamada sales. Ay, no. Cómprate un bosque y piérdete. Ese fue el habladito naco. Es que son dos hablados distintos del mexicano. No, eso sí aprendí. Está el naco y está el fresita. Un naco es un polo, May. Es exactamente lo mismo que un polo. Usted puede sustituir naco por polo y perfectamente se entiende. Pero sí te fue bonito en México. Sí. Estuvo vacilón. Estuvo vacilón. Hay una experiencia, hay una experiencia jodísima, madre, que es, y se las cuento también a ustedes para que cuando vayan. ¿Quién conoce México? ¿Quién ha ido a México? ¿A Ciudad de México? ¿Usted ha ido? ¿Usted ha ido? No les ha tocado ir, estarse orinando y tener que ir a una gasolinera a orinar. O sea, que van en carro, ok. Escuche esto, weón, porque a usted le va a servir, May. De Ciudad de México a Toluca, dos horas de viaje, ok. Entonces, íbamos en carro, yo me estoy orinando, pasamos a una gasolinera. Yo me bajo y le pregunto al pistero que dónde está el baño. Entonces, es como, amigo, ¿me podrías prestar, por favor, un baño? ¿Me podrías prestar, por favor, un baño? Ajá, así se lo dije, en tico, y entonces me hace, y señala para allá. Esa es la atención al cliente en México, toda. Nosotros aquí en Costa Rica... ¿Eso fue naco? No, eso fue tosco. Ellos son toscos para atender. Nosotros aquí tenemos una atención al cliente súper, súper lamebota, súper lavagüevos. O sea, aquí es como, claro, amigo, el baño está por allá, tenés que pedir la llave en el centro de servicio y todo. Y a veces hasta te llevan, exactamente. Te llevan ahí, te escoltan al baño. Má, venga, le digo dónde está para que no se pierda. O sea, porque a vos te llevan al baño. Te han tocado. Antes de llevarte al baño o después. Pero es que eso no pasa por servicio. Yo creo que estamos ante un delito que podría denunciarse. Bueno, bueno, a Cristian le han dado una mayor atención al cliente que la que me han dado a mí. Ah, ok, ok, ok. Pero generalmente la gente es amable. La gente es amable. Como que vas a... En cambio ahí son toscos. No son mala nota, pero son toscos. Entonces, como está allá. Entonces yo voy a un lugar oscuro, ¿verdad? Entonces llego, el baño está cerrado. Ok, entonces me fijo a mi alrededor y me encuentro una máquina donde tiene las instrucciones para abrir la puerta al baño. Parecía la película de... Vamos a jugar un juego. Estás orinando, vamos a jugar un juego. Estás orinando. Puedes abrir esta puerta y orinar rápidamente. O orinarte en los pantalones y salvar la vida de toda tu familia. Exacto. Entonces la máquina... Entonces yo veo que dice... Yo leo las instrucciones por encima porque... Uno, está oscuro. Yo soy miope. Uy, me estoy meando. ¿Ok? Entonces yo leo las instrucciones rápidamente. Veo que tiene dos... Dice dos pesos. Entonces yo agarro... Me busco. Las monedas que no conozco. Veo una que dice cinco pesos. La echo. Y no pasa nada. Entonces leo las instrucciones. Entonces yo me estoy meando. Entonces me orino más, ¿verdad? Porque eso que cuando uno ya sabe que va a estar a punto de orinar, empieza a orinarse más, ¿verdad? Eso yo no sé. A las mujeres les pasa eso. Que uno dice, madre, ya llegué al baño. Y el baño está cerrado. Uno siente más ganas de orinar todavía. Bueno, la verdad es que... Porque ya el cuerpo ya empezó como a imaginarse. Exacto. Imagínense. Ya, ya lo voy a soltar. Voy a embajar. Y de repente, otra vez. Y el cuerpo dice, no, aquí me quedo. Exacto. Madre, qué espanto. Madre, bueno. La verdad es que entonces yo empiezo a leer las instrucciones. Ya, ya, ya empecé un poco a sudar. Empiezo a leer las instrucciones y dice, no entrega cambio. Solo son dos pesos. No entrega cambio. Yo, mierda, lo voy a haber leído antes. No importa. Me busco. Entonces solo tengo una moneda de diez pesos, una de cinco pesos. Y tengo dos monedas de un peso. Entonces, echo las dos monedas de un peso. No pasa nada. ¿Ok? Me estoy orinando más. Yo, hijueputa, no entregas cambio. Yo peleando ya con la máquina. Pero no entregas cambio. Pero te estoy dando los dos pesos. Entonces ya dejé de pelear con la máquina. Me fui a donde mis compas que ya habían cargado gasolina. Ya lo habían hecho todo y me están esperando. Y es como estos ticos si duran meando, ¿verdad? Entonces llego y le digo, ya, móntate, vámonos. No, necesito orinar. No puedo orinar porque hay una puta máquina que no me va a abrir la puerta. Por favor. Los mexicanos pensaron este maldito tercimiento. Está acostumbrado seguro la señora allá afuera. May, entonces les pide. Yo me estoy orinando. Ya estoy sudando. No puedo respirar. May, una moneda de dos pesos. Una moneda de dos pesos. Parecía un piedrero, huevón. Entonces los males empiezan a sacar. Me dan una de diez. Me dan una de cinco. Yo no, huevones. Necesito una moneda de dos pesos, may. ¿Dos de dos? No, no me sirve. La máquina solo acepta monedas de dos pesos, may. Empiezan a buscar. Saca la puta moneda de dos pesos. Me la dan. Me voy a la fucking máquina. Echo la moneda de dos pesos. Y no pasa nada. No abre. No pasa nada, may. No se ilumina nada, may. Entonces salgo del baño, may. Ya, ya, ya. Le meto tres pichazos a la máquina, may. Nadie se acerca. A ver qué pasa, may. Salgo del baño, may. Me voy donde un señor que está ahí haciendo lo suyo, ignorándome. El may estaba ignorándome porque cuando ve que yo salgo del baño, me ando, may. Me vuelve a ver y quita el contacto visual, may. ¿Es el mismo de? No, era otro, may. Era un señor más viejo, ¿verdad? Yo me le acerco y le digo, amigo, necesito orinar. Ya le eché, no sé cuánto. ¿Cuánto llevo? ¿Cinco, seis, siete? Nueve pesos llevo. No, no, no. ¿Ves? Cinco, seis, siete, ocho. Nueve pesos. Llevo nueve pesos. Ya le eché nueve pesos a la máquina. Caballero, ¿qué pasa? La máquina no sirve. Ya le eché la moneda de dos. ¿Usted tiene llave del baño? No, es que esa máquina la revisa a otra gente. Yo no sé, yo no sé. Es que aquí todo el mundo viene a orinar y hay que estar abriendo la puerta. Y entonces nosotros tenemos cosas que hacer. Yo, ¿usted tiene la llave del baño, señor? Sí, pero aquí no abrimos la puerta porque todo el mundo tiene cosas que hacer. Y yo, señor, le doy diez pesos y me abre la puerta del baño. Me parecía a don Ramón sobernando al chavo, güeyón. Sí. Te doy diez pesos y me abre la puerta del baño. Mira, mira. Es el Ramón que le está dando dos pesos el que sea capaz de abrirle la puerta mientras se orinan. Yo sí puedo. Yo he echado, son nueve pesos, son doscientos setenta colones, ma. Eso es lo que yo he echado, ma. Yo hubiera pagado un rojo para poder orinar rápido, ma. Se lo juro, ma. Entonces el señor, yo le digo diez pesos, el ma se va muy lentamente a la par mía y me abre la puta puerta del baño, ma. Y yo ya, ya llega un momento cuando yo estoy hablando con el señor y él me dice que tiene la llave, pero que no me va a abrir, ma. Yo ya entro en un estado de estrés, ma, que se te corta las ganas de orinar, güeyón. O sea, eso, ¿te ha pasado eso? No, pero... Ya uno está sudando frío, ¿verdad? Uno está ya sudando frío y entonces el cuerpo empieza a... La hormona del estrés que se llama, criminólogo, ¿cómo se llama? Cortisol. Muy bien, ma. Cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Entonces ya uno empieza a producir cortisol y eso corta las ganas de orinar, de cagar y corta el hambre. ¡Qué pereza de hormona! Sí, sí, pero te sirve para estar en la situación de huida o lucha el cortisol. Ah, ya entiendo. Si es la hormona de alerta en caso de que tengo que pelearme con un despedador. Exactamente. O me estoy orinando y quiero matar a un mexicano. Exactamente. Ajá. Madre, madre me abre y ya, güeyón. O sea, entonces me costó, madre, me costó 19 pesos. Digamos que 600 colones me costó la miada, madre. Una miada de palmares. Sí, una miada de palmares. Una miada de palmares en su mejor... Porque yo los hubiera pagado desde el principio. Hubiera pagado mil cañas desde el principio. Entonces, consejo. Cuando vayan una bomba, cuando vayan una bomba a orinar, de una vez sobornen al pistero para que les abre la puerta del baño. No vayan a lidiar con las higueputas máquinas. Porque yo estoy seguro que esos maes joden esas máquinas a propósito, mae. Sí. A huevo, mae, pero mae, puta. Pero a vos te faltó un poco de actitud más punk, más hardcore, más... Eh, creemos rock, una vara así, mae. Más Héctor Suárez. Si yo hubiera agarrado esa puerta a patadas, la puerta del baño a patadas, y hubiera hecho un escándalo, mae. No, 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 no. Nadie se acerca, mae. No, 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 ni siquiera... Hacen males, vale, verga, todo, mae. Ni siquiera a hablarle patadas, mae. Una mía alicueputa cosito donde yo le tiro las monedas. Eso era. Ah, con que no me estás abriendo. ¡Pum! Va bombero directamente a la ranurita donde he estado tirando los 20 pesos que estuve tirando. Ahí está, hijos de puta, ahora sí. Madre, y estoy seguro... Bautizado a la puertita. Y estoy seguro que ninguno de los cuatro pisteros que había... Madre, porque tras eso la bomba era grandísima. Ninguno de los cuatro pisteros me hubiera reclamado. Era como, no, me estaba orinando, no sirvió la máquina. Me mía. Claro que no les importa. Chao. Después de una cosa tan bonita, de una historia tan bonita, tan motivante para visitar tierras aztecas, arrancamos con los titulares de hoy porque estamos tardísimos. ¿Qué te parece, Sisi? Bueno, arranquemos de una. Antes de arrancar con la paja nocturna, sírvase el presente informativo. Nuevo ministro de Hacienda llevará el país al despeñadero, dice Albino Vargas. Añadió que si alguien va a llevar al país al despeñadero, ese será Albino Vargas. En la paja nocturna confiamos que si efectivamente el nuevo ministro de Hacienda llevará el país al despeñadero, Albino se encargará de bloquear eso también. Panamá cierra las puertas a matrimonio igualitario con reforma constitucional. Páralo usted. Se espera una migración de homosexuales a Costa Rica, donde se casarán dejándonos divisas, peinados exóticos y buen gusto. Decana pide conservar grafitis en edificios de ciencias sociales. La decana considera que los grafitis son mejores que muchas de las obras de estudiantes de bellas artes. Además, dejando las paredes rayadas, se ahorrarán miles de colones en pintura que podrán ser usados para comprar mejores y más modernas chancletas y llantas para quemar. Wikipedia anuncia el lanzamiento de una red social para combatir la ignorancia que Facebook fomenta. La nueva red social buscará competirle a un portal famoso por sus datos y noticias falsas, creando una red social con noticias y datos alterados. Mamás, tías y abuelitas de todo el mundo entran en pánico al imaginarse que deben aprender otra red social para enviar textos bíblicos con imagen de piolín. Marchamos, sale al cobro y su jefe autoriza un incremento de 3.000 colones en el seguro automotor. El incremento de la tarifa equivale al tipo de cambio popular como una embollada con todo y pelotas. Día de la máscara de la tradicional costarricense compite con zombie parade, Halloween, catrinas y desempleo como cosas que más dan miedo. Los disfraces más populares este año fueron el del Joker, la máscara de la guía y el impuesto al valor agregado. Otro de los disfraces populares que provocó miedo y además era ofensivo por lo mal hecho fue el del sistema de facturación de Hacienda. El distraz de Viva consistía en un número 3 hecho con penes de caballo. El distraz del sistema de Hacienda es un monstruo sin piernas ni brazos que emite mensajes de error que nadie entiende. Servicio Oblivista, alquila bicicletas en San José. Usted puede alquilar una bicicleta en el centro de San José y no tener que usar taxi o bus y más bien ser atropellado por uno de estos. El proyecto ha sido considerado un éxito pues ya tiene una semana y solo se han robado cuatro. Polémico Libro, próximo a publicarse, afirma que el Vaticano podría quedarse sin dinero en los próximos años. Se presume que para el 2023 finalmente empezarían con el voto de pobreza con el que dieron empezar hace más o menos 2023 años. Parejas adoptivas devuelven a los niños porque estos no cumplen sus expectativas. Con esto se demuestra que las parejas adoptantes no solo son estériles sino que también pueden ser unos completos hijos de... Y esto es La Paja Nocturna. Y la vida antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si los escucha en otros países... Eh, no es lo que pareces. Y esto viene a ser... La Paja Nocturna. ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Estamos en vivo una vez más a las 5 y resto de la tarde en el Salón Tractat de El Lobo Estepario ante una audiencia súper linda, súper animada, súper contenta, pero sobre todo súper paciente que se escucha así. Muchísimas gracias gente de El Tractat, gente de El Lobo Estepario, gracias por estar con nosotros, gracias por tenernos paciencia. Hay muchas personas que están nuevas aquí, pero me encanta el público nuevo, porque ya se apuntan, no tienen mañas del público viejo. Pero no hables mal del público viejo, porque el público viejo pueden ser ellos más adelante si vuelven. Lo van a hacer, van a quedar con mañas del público viejo. ¿Vos te acuerdas cuando tuvimos un público de 3 mil personas y sonaron como 50 mil? Ah, sí, sí, sí. Llamaron a la policía ese día y todo, maña, o sea, eso fue genial. Es irónicamente el día en el que menos público hemos tenido y fue la vez que nos llamaron y nos censuraron y llamaron a la policía, dizque porque estamos siendo mucha huya. Increíble. Pero es que era en una zona residencial, se entiende, porque era una señora y yo perfectamente, yo hubiera vivido y a la par, yo hubiera llamado también a la policía para callarlos. Bueno, ¿qué te parece si pasamos de una vez a las cartas a la paja? Te quería contar una anécdota, maña. Ah, una anécdota, contigo. Ah, puta, me extraña, maña. Parece este show, maña. Sí. Es que ayer tuve que ir a renovar la cédula. Ah, maña. ¿Vieron? Qué bonita, maña. Pero, ¿has visto? Bueno, ustedes han visto. ¿Quién tiene cédulas de las nuevas? ¿Quién tiene cédulas de las... De las... Esas, ok. Que son todas esas carajadas sepias, ¿verdad? Tiene una cosa ahí como que si uno le hubieran sacado la foto en los años 20's, pero tiene... Y así resurreccionó. Resucitó. Y resucitas y ahora pareces que es una cédula moderna viviendo en el siglo XXI. Entonces, esa es la cédula que yo tenía. El problema es que yo había vencido en octubre. Pero hasta ayer... Ayer cayó primero. De noviembre fui a renovarla. Solo tenía chance hasta ayer. Madre, el trámite para renovarla, la cédula, pucha, que es tedioso, es cansado y... Y me cayó mal. Me cayó mal la señora que me atendió. Y me molesta porque yo normalmente me llevo bien con señoras. Primero que nada, no sé si has notado que cuando uno llega al Tribunal Supremo de Elecciones o Registro Civil, tienes que pasar por un chequeo ahí de metales. Sí. Tienes que dejar reloj y que teléfono y que celular y un poco de mierdas, ¿verdad? Y uno sigue... Sí, como si uno fuera con un arma a decir... ¡Dévenme todas las cédulas! Sí, o sea... ¡Suéltenla! Sí, sí, sí. No quiero una, quiero diez, por si acaso se me pierda. Y me le ponen la letra del sexto o mato a todos. Madre, esa fue otra. Llegué y primero que nada me hicieron hacer la misma fila que le hacen a todo mundo en el banco, que es ese fraude de los bancos que le ponen una ficha. Por eso es que hay bancos que todavía yo respeto, donde te sale, si vos te la ficha 48 y van por el 35, vos sabes cuántos faltan. Ajá, ajá. Pero a mí lo que me hinchan las bolas son esos bancos y esos lugares donde te sale la ficha P427. Sí, que la caja especial pasa antes. Y luego sale un A, y luego hay un C, y luego hay un D. Y yo, ¿qué es esta mierda? ¿Cuándo voy a pasar yo? Uno no tiene ya un control de cuánto va a durar. Sí, cuánto va a durar. Ajá, cierto. Pues resulta que el registro nacional ya tiene esa vara también. Ah, bueno. Registro civil. Entonces, el registro civil llego yo y empiezan los numeritos. O sea, me dieron el P, o sea, no sé qué carajos, y empiezan primero los adultos mayores. Y todo adulto mayor va primero. Yo me quedo, ¿para qué? ¿Cuánto le va a durar esa cédula? ¿Por qué carajos no le hacen una cédula a estos señores que duren 20 años? Y así nos quitamos de encima la estupidez de que estársela renovando. El pobre tiene 80 años y ahí lo tienen yendo en persona al pobre. No, no, no. Sí, es cierto. No, es cierto, es cierto. Ustedes dirán que es desconsideración de parte mía, pero más bien yo estoy siendo más considerado que la gente del Estado. Es cierto, madre. Es cierto, madre. Llevan a esta señora que con costo se puede mover. Y ahí la doñita con andadera para hacerle una vara que va a durar, ¿qué? Cinco años. Sí, madre. Y la señora no va a durar cinco años, claramente. Va a durar más la cédula que la señora. No, y está bien. Es un desperdicio de plástico. Sí, es cierto, madre. Estamos en una época en la que estamos teniendo conciencia ecológica. Es cierto, madre. Después de los 60 años uno debería darle una cédula. Es más, después de los 50, madre. Esta cédula va a durar 20 años. Esta cédula va a durar 50 años. Va a durar esta cédula. A mí me dieron una que va a durar 10 años. Sí, sí, sí. Dice que vence en... ¿De dónde? Sí, como que a uno a los 60 años le digan, madre, esta cédula dura... ¿10 años en el 2030? Esta cédula dura 50 años. Y entonces, que el madre le diga, si vengo a renovarla ahí en 50 años. Sí, sí, señor. Sí, claro. Luego, ¿de qué pasaron todos los viejitos? ¿De qué pasaron todas las embarazadas? ¿De qué pasaron todas las personas en cualquier situación de vulnerabilidad en la cual yo no soy parte? Aparentemente, yo no soy ni vulnerabilidad ni privilegiado. Yo solo soy un intermedio. Sí. ¿Verdad? Entonces, me llama y está esta señora, esta señora con esa cara de coprófaga, para no decir cómo me... Sí, sí, sí. Ellos saben. Sí, los médicos saben, pero los médicos sabían todo así. ¡No, hombre! Me hace así, pero de buenas a primeras. ¡No, hombre! Y bueno, y empiezo yo a hablar con la voz de Amado. ¡Buena, Javier Francisco Medina Baronte! Para que me trate con respeto. Entonces, yo empiezo a hablar así para que me tome ahí con parsimonia. Motivo de por qué está sacando otra cédula. Seguro estaba harta de tener que liar con el reguero personas que la perdieron, que se las robaron, lo que sea. Y le hago yo, ¡no! Lo que pasa es que la mía aquí la tengo y se venció. ¡Véala, véala! Y le hago así. Y empieza la voz. La dirección no ha cambiado. No, no ha cambiado. Número de teléfono, tal, tal, tal. O sea, ¿gusta que le ponga la letrita del género? ¡Ah, te preguntaron! Me preguntó. Claro. Porque yo andaba una camiseta. Y seguro me dio el tatú aquí. Entonces, esta señora... Porque yo le di la pinta a la señora. Ajá. Esa señora claramente votó restauración y Nueva República. En todas las papeletas. Tenía cara de restauración. Todo, todo. O sea, tenía cara de restaurada para rim, para... Entonces, claramente, ella me dijo... ¿Quiere que le ponga el género? Y dijo, mami, ¿tá tú? ¿O qué? Homosexual, drogadicto. Sí. Ajá. Y próximamente en proceso de transferencia. Sí. Ajá. Qué bien, May. Entonces, yo solo por joderle le hago yo... ¡Sí! Póngame la M mayúscula. Que quede bien claro lo que soy. Le hago así. ¿Lo hice bien, amado? Bien. Ok. Me hace... Llegué dentro de hora y media. Yo voy a un Santo Domingo, ¿te conté? Sí. Ok. Sí, sí. Entonces, yo no me voy a estar yendo a Santo Domingo para luego volver. Entonces, digo yo, no, me voy a quedar por aquí. Ya, por si ahora tengo que pagar el parquímetro estos huevones ahí afuera. Entonces, voy a irme a dar una vuelta por algún lado. Voy a comer y hora y media después regreso. Hora y media después regreso y ahora otra vez. Pasar por el contador de metales, revisión de cavidades, todo lo que te hacen hacer... ¿A dónde te hicieron eso? Eh, sí. Cuando saqué la cédula hace ratillo, sí. Ok. Llegó al final donde está la entrega de cédulas, me la dan y no le pusieron el género. ¡Oh! Entonces, ¿para qué putas me preguntan? Sí. No tengo nada, mire. Está bien. Está bien, amado. Pero es que ahora ya yo, vieras que estoy empezando a tener mis dudas. Yo siento que mi masculinidad ya no es lo mismo que hagan. Qué fuerte, mire. ¿Cómo le marca uno eso en una cédula, verdad? Y ya no me pusieron la M y verás que yo ya no sé qué soy. Soy un ente, soy una cosa. ¿Qué soy? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos algo. Somos seres humanos, mire. Somos seres humanos, güey. Somos votantes, güey. Somos votantes. Cada cuatro años somos votantes importantes. Hablando de virilidad, May. Mira, ya que estamos haciendo piezas de comedia, ¿cómo se llama esta vara? Una pieza gráfica, ¿verdad? Porque para la gente de YouTube, ¿verdad? Ahí, ahí. Fíjate que compré estos, no es un anuncio de cigarros, pero la ventaja de internet es esto, que no pueden mostrar cigarros, ¿verdad? Esto lo compré en México, ¿verdad? Entonces, en México te venden un paquete de 10, de 15 cigarros, de 25 cigarros. Usted puede escoger la cantidad de cigarros que le quieren echar a ese paquete, ¿verdad? ¡Qué bonito! Cinco cigarros, 10 cigarros. Que no sigo, pero qué bonito. Sí, qué bonito. Bueno, el asunto es que me encuentro con que ellos tienen esta que dice, fumar es causa de impotencia, May. Entonces, básicamente, May, mira, tienen un cigarro, May, mostrárselo al amado. Vamos a mostrárselo a la audiencia. Lo logran ver ahí, ¿verdad? Aquí arriba. Es un cigarro así, ¿verdad? Está el cigarro, pero una ceniza y así como caído. Fumar es causa de impotencia. De impotencia. Y lo curioso, hay varias cosas curiosas, para enseñarles de este lado. Hay varias cosas curiosas que es que la... Bueno, pero ellos tienen un chiste que dice que Dios guarde poner un pene flácido ahí, ¿verdad? O sea, ponen un feto ahí abortado, pero Dios guarde un pene flácido, ¿verdad? Entonces, ellos hacen una... Pero yo estaba viendo que, digamos, este cigarro te puede causar impotencia, pero si agarras el paquete y lo abrís diferente, May, es todo lo contrario, May. O sea, agarras esta vara y saca esta vara así, más bien, May, se vuelve un toro, ¿verdad? Es una pinga gonza. Sí, una pinga gonza, May. Qué chiva, May. O sea, funcional, pero con malformación. Es un ganchito del placer, ¿verdad? Los médicos utilizan esos términos cuando hablan de penes o no. Pene gonzo, usan eso, ¿no? ¿Ustedes han escuchado eso, no? Pene gonzo. Yo he escuchado toda la vida, o sea, el término de que la pinga gonza, que es cuando es como... ¿Cuál es el tipo de pene más raro que ustedes han escuchado? A ver, o sea... En consulta general. ¿Qué especialidad son, perdón? General. General, espérense. Entonces, si les ha tocado algún tipo ahí con alguna irritación después de los festejos de Palmares, ¿no? No, pero es que yo quería esta pregunta más bien. ¿Hay una forma de referirse a una forma de un pene que es muy rara? ¿Cuál sería? ¿No tienen alguna forma, así, una palabra para una forma de pene extraña? No, es que hay una verdad que ya el paciente trae una deformidad. Una deformidad. Ajá. Sí. Se llama... Pereñe. Pereñe. Algo así. Toma como piña. Pereñe. Ajá. Como piña. Más o menos así, pereñe. Pereñe. Ah, pereñe como de siempre. Se llama pereñe. Pereñe de pene. Se le forma una cicatriz a la persona y va a hacer que cuando tenga una erección, el pene agarre para abajo. Agarre para abajo. Como concorde aterrizando. Sí, pereñe quiere decir que siempre. Él tiene diferentes grados. Ah, ya. Hasta el punto en que, de hecho, la persona no puede llegar a hacer una penetración. Una penetración. Ajá. Diferentes grados, como 180 grados, es para arriba completamente. No. 90 grados es directa, así. ¡Pum! Sí, en ángulo. Ah, no, no es grado de ángulo, es diferente. Permítame decirle que todo eso que usted está explicando es lo que se conoce en la terminología médica vulgar como pinga gonza. Es exactamente eso que está diciendo. Es esa que va para abajo, como la de esta, como ese tipo. ¿Como la nariz de Gonzo? Sí. Sí. Se le dice pinga gonza. Es que yo creo que ellos no saben quién es. ¿Ustedes saben quién es Gonzo? Sí. Sí. Sí, sí saben. Ah, bueno, ahí está ahí. Es que yo las brechas generacionales. Yo pregunto porque las brechas generacionales. Ya se está sintiendo cada vez más, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, hablando de brechas, servimos esta brecha después de ya aclarar varas muy básicas. Número uno, yo ya no sé qué género soy. Y número dos, hemos aprendido todos qué es una pinga gonza. Ve, aquí se aprende también. La Paja Nocturna, humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. Y seguimos en La Paja Nocturna. Vivi Vital antes de... ¡Normir! Qué bonito que estamos hoy aquí, una vez más, en el salón. Tracta adentro de lo estepario, al frente, más bien diagonal, a una mano, a un roce, a una tocada de la Fundación Aries. Es bonito este salón, ¿verdad? Los que no lo conocían, les gustó, ¿verdad? Es bonito, es como íntimo, como chiva, ya, se pueden hacer cosas aquí, fiestas, para cuando lo quieran usar, orgías, todo lo que quieran, o sea, aquí lo alquilan. Hay un baño que está diagonal aquí, esta salida de la rampa, el baño está como a, ¿qué? 5 metros. Sí. Te pueden llevar, vamos, que te han llevado al baño. Sí, ajá. Ahora le podemos decir a Perro Azul, ¿verdad? Que vino aquí el grandote. Perro Azul te puede llevar al baño, Toti te puede llevar al baño, Pérez te puede llevar al baño. Sin ningún problema, Mae, servicio al cliente primero, Mae, ustedes son nuestros clientes, Mae, queremos darles servicio, satisfacción total. Ok. Bueno, vamos a las cartas a la paja porque nos ha escrito mucha gente. Ahora, este no escribió propiamente, este fue un comentario, pero me llamó la atención y quiero comentarlo. Entonces vamos a cartas a la paja. Lo que te gusta es marcar esa marimba, ¿verdad? Hay algo, siento como una, siento que con cada célula de mi cuerpo estoy dirigiendo esa marimba. Eso le llaman, eso le llaman xilófono, ¿no? O sea, aquí es donde le llaman marimba, le llamamos marimba. Sí. Yo soy de este país tercermundista, yo no soy de México, donde para orinar tienes que gastarte 20 pesos. A ver. En la edición, cuando se publicó el episodio anterior de la paja, que fue el episodio número 53, Agachate, que como ustedes vieron, fue un homenaje al humor nacional que más pega, que es el de Caca Pingas. Por eso ya, viste, siempre metemos algo de pingas en cada episodio. Yo empecé, traté de subirle un poco el nivel y miada, le tiré miada. Y miada, pinga, miada, y ahora pues estamos recordando el episodio anterior para meterle alguna rima popular, porque nosotros sabemos lo que pega en Costa Rica. Sí. Además de que así audicionamos para La Dulce Vida, ¿verdad? A ver. La cosa es que, después de que se publicó el episodio, nos escribió justo abajo, el primer comentario abajo fue de un tal Alonso Araya Jiménez, el cual puso lo siguiente. 52 episodios más las pajillas en un mes. Ajá. Eso es lo que puso. Sí. Eso significa que este mae, don Alonso Araya, se ha tirado 52 episodios y 28 pajillas en un mes. Ah. Eso fue lo que yo le entendí a Alonso. Guau, mae. Entonces yo dije, esto no puede ser, mae, eso es muy difícil, eso no se fue en un mes, güey. Entonces me puse a sacar cálculos. Vean. A ver. Sí, ahí los veo, mae. Ahí veo las matemáticas. Las horas de un mes completo son 24 horas en un día. Suponiendo que, bueno, en el mes de septiembre, octubre tuvimos 31 días, en total suman entonces 744 horas. Ajá, ajá. ¿Verdad? Quitémosle las 8 horas diarias, que en teoría debería dormir, suman en total 248 horas de sueño en el transcurso del mes. Ajá. Entonces, de horas disponibles del mes despierto de su atención, contando el tiempo que pasa orinando o lo que sea, 496 horas. Pero, 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 hay 52 pajas, cada una de una hora, entonces son 52 horas. Sí. Más 28 pajillas, que las pajillas en promedio duran cada una 10 minutos, en total son 280 minutos, lo cual equivale a 4.66 horas. Sí. Que sumándole a las 52 horas de las otras pajas, suma 56.66 horas. Ajá. 56 horas, en total hemos estado breteando. Ajá. Es como bretear un poquito más de 3, de 2, 2 días y un poquito más de... 2 días y medio casi. Seguidos, exacto. Ahora, entonces, las horas disponibles de Alonso son 496. Ajá. Distribuidas en 31 días. Sí. 16 horas disponibles por día. Ajá. Entonces, si a 496 las dividimos entre 56.66. Sí. Serían 8.75 horas diarias que tuvo que escuchar producciones de La Paja Nocturna, lo cual significa que 16 horas, más de la mitad las ha usado escuchando La Paja. Y mai. Lo cual significa que este mai en que putas trabaja. Sí. Escuchando La Paja, o sea, parece que hay un brete, mai, que... Pero este señor... O puede estar haciendo alguna cosa mientras escucha La Paja, mai, pero qué... Médicos, ¿se puede trabajar en consulta mientras tienen algún podcastcito ahí, patrasillo, ahí, escuchando La Paja, mientras escuchan un diagnóstico ahí, un mai, ahí, que dice, me arde aquí abajo, o algo así? No se puede, pero lo hace, ¿verdad? Déjame, déjate varas. Yo trabajo en emergencias. ¿Emergencias? No tiene chance. Ni música, sí, güey. Es que atender una emergencia mientras estás cagado al brisa sería raro, ¿verdad? De un poco de mal gusto, ¿verdad? O sea, sería algo como que uno no quisiera. Oye, que ama, tres balazos, necesitamos una cirugía a corazón abierto y este lo... Si me falta, no puedo brinar en México. ¿Verdad? Sí, no, no, no se puede. Y el mai como, pero ese es tartamudo. Ingenieros civiles podrían trabajar escuchando La Paja durante ocho horas de trabajo, o sea, durante su trabajo, porque estamos hablando de que tiene como ocho horas de trabajo, podría escuchar también ocho episodios por día. Bueno, en la oficina sí se puede retear su chamba. Sí se puede retear su chamba. Así es posible, así es posible. Tal vez el mai hace transporte ahí tipo Uber, taxi. También, también podría ser. Mai, pero qué fiebre, mai, tirarse. O sea, ¿quién agarra? Y dice, mai, descubrí la paja nocturna y voy a escuchar todo lo que hay de la paja nocturna. Sí. Porque en un mes, o sea, el mai le cuadro en un mes. Yo no haría eso. Yo descubro la paja nocturna y yo, mai, qué chiva, pero los escucho a partir de aquí y para adelante, mai. Sí, ya no más, ya no están echando patas. No, 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 así como hablar, voy a escuchar todos los podcasts, mai. ¿No, guabón? O sea, la gente, y los que los escuchan para atrás, que es la decepción que se llevan con los primeros... ¿Quiénes descubrieron, quiénes vienen desde antes, desde 915 con la paja? Este, guabón, el de la camiseta tenía que ser, guabón, claro. Allá. Por allá, muy bien. Vienen tres personas. ¿Qué dicen? Yo llegué en la casa, llegaste hasta ahí. Ah, pero nunca... 915, no. O sea, nunca nos escuchaste en radio. En radio, no. Nosotros no escuché. No. Hay una pequeña posibilidad. Oiga, este... Chayni Demócracia, esa mierda. Y se han tirado todos los... Desde que lo descubrieron, se tiraron todos los episodios. Usted se tiró todos los episodios. Usted se tiró los episodios y tiro tres o cuatro seguidos. ¿Te tiras tres seguidos? Ah, tres pasas seguidas. Y... Tres pasas seguidas. Está bien. Bueno, aguante, guabón. Buen servicio al cliente. ¿Qué es lo que ha trabajado? ¿En qué ha trabajado usted? En pastelería. En pastelería. Ah, ahí está haciendo un pastel, maé. Pastel con paja, maé. O sea, ahí está chido, maé. Bueno, eh. Para gusto se han hecho colores, ¿verdad? Colores pastel. ¿Qué es esto? ¿Dobre glaseado? Sí. Está barato, pero está fino el chiste, maé. Está corriente. Está barato y fino a la vez. Esa es mi... Ya, ahí queda. Mi audición para la dulce vida. Sí, sí. Ahí queda. Ahí queda, ahí queda, ahí queda. Ay, maé, qué buena la paja. Gracias, gracias. Ay, ¿cómo los escucho? Estamos en Spotify. No tengo esa vara. Bueno, también estamos en Radio Public. ¿Radio qué? ¿Qué emisora? Bueno, estamos también en iTunes. No tengo iPhone. No hace falta tener iPhone para eso, pero bueno, también estamos en Stitcher. Estamos en Evox. Estamos en Tuning Radio. Bueno, en Google Podcast. ¿Sabes qué pasa? Es que yo no soy de aplicaciones, maé. También se pueden escuchar los episodios en lapajanocturna.com. Eso es como meténdose a una página, ¿verdad? No están en YouTube, maé. Ah, sí, también estamos en YouTube. Suscríbase al canal oficial de La Paja Nocturna en YouTube y disfrute de todos los episodios y fajillas mientras mira una imagen fija y le gasta la batería a su teléfono. No, pero eso no es cierto. Suscríbase a nuestro canal La Paja Nocturna en YouTube y disfrute de contenidos en video exclusivos. Quiero darle un saludo a nuestra amiga Viviana. Sí. La doctora de Medicina Forense. Sí. Porque Viviana tuvo un acto de desprendimiento que merece un aplauso y les voy a explicarles por qué. Cuando yo grabé la primera temporada que hicimos en el Comedy Hub de Políticas de la Empresa, una de las varas que pasó es que yo tenía el teléfono rojo y recibí muchos ataques de un reguero de come mierda, de marases en redes sociales que decían ¡Está copiando a Chumel! Cuando Chumel empezó con su programa en el 2015, yo tengo el teléfono rojo del 2012 cuando empecé a grabar. Entonces llegó un momento en el que yo exploté y yo dije, va pa'l carajo todo y yo le vendí el teléfono rojo a ella. Ella lo quería para coleccionar. ¿En serio? Yo le vendí a Viviana el teléfono rojo. ¿Vendiste el teléfono rojo? Luego de unas experiencias en las que volvimos a grabar Políticas de la Empresa con una empresa ahí, con la que ya terminamos la relación. Sí. Me quedé sin teléfono rojo porque el teléfono rojo era de esa empresa. Una lástima. Entonces yo en un momento también de ira y de frustración dije, va pa'l carajo, le declaro la guerra a todos los Chumel Lovers. Voy a recuperar el teléfono rojo. Pero Viviana no me quiso vender el teléfono. Voy a ver. Y tuve que convencerla con un violín y toda la parte ahí de contarle el problema y todo lo que había ocurrido para finalmente aceptar a revenderme el teléfono al mismo precio. No le metimos ni ganancia ni de, ¿cómo se llama? Ni de evaluación. Tal cual. Está bien. Pero el teléfono rojo ya está en mi poder otra vez. Ah, muy bien. Y lo tengo para grabar episodios nuevos de Políticas de la Empresa y el maldito teléfono rojo se queda y aunque le chimia a todos los Chumel Lovers. Está bien, madre. Sí, va a la guerra. Entonces démosle un aplauso a Viviana porque yo le prometí a Viviana que le íbamos a hacer un saludo en la paja. Muy humilde. Anda en Australia, la pobre. Radióloga forense, sí. Sí, pobrecita. Anda abreteando allá en Australia, madre. Anda trabajando en Australia. Entonces, bueno, esa fue la historia. Pero vamos a las preguntas, ¿te parece? Vamos a las preguntas. ¿Ve has escrito en un teléfono de esos, madre? Pero no es rojo, madre. ¿Ve has escrito en un teléfono de esos, madre? Sí, sí, sí. Eso es este teléfono de oficina para set de película forma. Pero es el mismo teléfono de disco. Sí, sí, sí. Y es todo monótono para que no llame la atención mucho. Sí, sí, sí. Sí. Es un teléfono como de disco, madre. Sí. Es el mismo tipo de teléfono. Yo tengo el rojo, icónico rojo de disco. Claro. Sí. Bueno, vamos a las preguntas. Pamela pregunta. En una heladería en la que hacen descuentos del 30%, cuando uno tiene los apellidos del día, pues resulta que anunciaron los dos míos. ¿Será que me hacen el 60%? Qué oportunismo. Qué susto, madre. Pensé que iba a leer. ¿Será que me hacen el 69, God? ¿El 69? O sea, nada que ver. ¿Será que me hacen el tutorial de Fando Estacán? O sea, lo que pasa es que está esta heladería nacional, que no vamos a decir la marca porque no está pagando pauta, que hace descuentos del 30% para cuando sale el apellido en la publicación que ponen en Facebook. No sé dónde la ponen. Sí, madre. Y afuera de la heladería y todo. Es que esa gente es toda tramposa porque siempre ponen un apellido común y luego otro completamente poco común. Ponen primero Ramírez y el siguiente apellido es Yankelevich. O ponen, no sé, Pérez y luego Bubuar. Sí. Pues tiene que haber un Pablo Pérez Bubuar para que le den el 60%. Pero parece que eso fue lo que ocurrió. Los dos apellidos lo pegaron, entonces ella quiere saber si le van a dar un 60%. Pero es que Pamela no pone los apellidos, ve, porque no quiere que la basuriemos. Sí, ahora, porque, o sea, ¿nosotros qué tenemos que ver con la heladería? O sea, que nosotros no vendemos. Sí, como que si nosotros fuéramos de los más recursos humanos de la heladería para saber cuánto podemos darte descuento. Nosotros no hacemos ningún producto que se chupe, madre. O sea. Pero podemos ofrecer. Puta, le subimos la calidad a esta mierda. ¿Cómo vamos, doctores? Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Ah, helados. Chupe. Es como la canción de Sopa de Caracol. Chupe. Chupe. Madre, qué referencias más viejas, madre. Madre, sí. Sopa de Caracol, güey. Noventas, papá. Noventas, representing, madre. Puta, que me siento rojo, madre. Madre, yo tengo 42 años, madre, pero sus referencias, madre, hablan de usted como si tuviera, madre, 60 años, güey. No, 55, más o menos. Una putada así, güey, o sea. Vos sabes que yo me di cuenta de una cosa lamentable, para vos es lamentable, madre. Ni Rodrigo ni vos son el comediante número uno de las señoras, madre. Porque me di cuenta de que, choché, subió, sí, suave, 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 suave. Voy a llegar a algo. ¿El hermano choché? Una amiga me mostró una foto porque quería, decía, a chochelo siguen las señoras. Sale el mae alzando una pesa y mae alzando pesas, ¿verdad? Todos los comentarios son de señoras. Diciendo, Dios me lo bendiga, qué lindo se ve, papá, 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 papá. Señora, 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 señora. Pobre señora, pobre señora. Quizá yo cometí el error de no establecer bien la categoría. Pero ahí lo que pasa es que, choché, yo puedo decir que es el Play to Central de Rodrigo y yo como el cómico favorito de las señoras. Sí. Lo que choché tenga con este grupo de ahí no pasa como cómico de señoras. Porque, número uno, con esa descripción no tiene nada que ver con el humor del mae. Tiene que ver que puede ser el cómico favorito de Roquillas Calenturientas. Y ahí es distinto. Es distinto. Eso es el equivalente a doñas que no encontraron nada más en Instagram buscando fotos de Chayanne. Y por default les cayó choché haciendo pesas. Yo te escucho como ardido, mae. No. Sí, sí, yo escucho como que le llegó, ¿verdad? Aquí más ardido. Aquí se trata de definir bien las categorías para evitar problemas. Es como están verdes, dijo la zorra, ¿verdad? Que vio las uvas y dijo, mae, no, no las quiero alcanzar están verdes. A mí me parece que es que el tipo de señora que choché le llega, vos, están inalcanzables para vos, mae. No sé, me parece. Mañana saco una foto ahí haciendo lagartín. Para que vean todos los comentarios de las señoras. Porque es una mierda súper hipócrita. Primero que nada, esos comentarios de las señoras hipócrita. Porque en el fondo lo que quieren es otra vara, pero ponen, qué bonito que está. Bendiciones. Dios me lo bendiga. Dios lo llene de amor y paz. Cuando en el fondo lo que quieren es agarrar al mae y que las sonraqué. Es una vara así porque de repente ya hay una que decía, ay, yo desearía que fuera mi hijo. ¿Qué puta significa eso, mae? Exacto. Ya es una vara perversa. ¡Guau, mae! Pero luego, luego. ¿Qué clase de elogio es ese, mae? Ah, pero luego están criticando a todos los viejos sesentones que se meten al perfil de Instagram o de Facebook de Melissa Mora. Y todos los mades ponen comentarios de, qué bonita, mi hijita, bendiciones. Sigue así de bonita. Y ahí, oh, viejos creepy. Pepuntas, viejos verde, creepy, cochinos, sátiros. Pero luego están y les escriben esas varas a Chuché. Es cierto. ¿Cómo es que hace los viejos siempre con la boca que se les seca? Más bien es al revés. Los mades siempre tienen la boca úmida. Ajá. Qué bonita que está usted, ¿verdad? ¿Cómo hacen el...? Hacen el... ¿Cómo ha crecido usted? Y luego dicen, ya he hecho novio. ¿Se escucha cuando dicen, ya he hecho novio? Haga el toque de la boca para que lo escuche la gente que escuche el podcast. Es como lamiéndose, pero a la vez absorbiendo el hijueputa deseo asqueroso que tiene. No hay nada peor que un hijueputa. Es como chupándose un mango. Con la constante chupada del mango. Ok. Ok. Silencio un poco para... Para escucharlo. ¿Cómo a mierda? ¿Ya lo hubiese hecho el bebé? El otro ahí. No, eso suena como un 69 mal hecho. 69 mal hecho. Mal hecho. Sí, no son un 69 mal hecho. Y que terminaste chupando, pero el mundo... Cada vez más finos nosotros, mae. Cada vez más calidad, mae. Es un 69 mal calibrado. Destramado. Y yo para dulce vida esto también. Y, mae. Qué bueno, mae. Humor sano, humor del buen, humor familiar para todo. Con razón, cada vez no se escucha más gente, guevón. Esta vara para el suelo, mae. Mira. Qué hecho mierda. El episodio de las pingas quebradas, que fue el más escuchado durante meses. Y yo siento que va a ganarle el agachate, solo por el hecho que se llama el agachate. Qué fuerte, mae. El segundo más escuchado es las cuatro caras del calzoncillo. Está bien, mae. ¿Por qué? Porque a la gente le fascina esa vara. Le fascina el morbo. Pero las cuatro caras del calzoncillo era como inteligente. Tenía observaciones inteligentes. Tenía observaciones profundas. Pero para un 69 mal calibrado está muy bien pensado. Está bien pensado, sí, sí. Pero asociado con un sonido que es... Y ahí, perdón, pero es que así sonó. Y no con un sonido que es... ¡Está gustando! Ah, bueno. Es que también podría ser... Pero al menos te lo sé hacer. Ahí, ahí. Mae, qué falta de respeto, mae. Ahí está hablando. Qué falta de respeto que es hablar durante un 69, mae. Porque la otra persona está preguntando. ¿Qué? Es peligroso. Mae, sí, no. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber... ¿A quién no preguntar nunca más? Y eso es la paja nocturna. ¡Yeah! ¡Se armó el foro del 69 aquí adelante! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Qué hacen ahora después del programa? Es temprano todavía. A ti yo represento, mae. A ti yo represento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce personas. ¡Wow! Catorce mil personas. Catorce mil personas. Vamos a sacar el cálculo. Catorce por sesenta y nueve. A ver en cuánto nos sale. Bueno, vamos a que vayamos llegando al final del programa. Recuerden recoger sus camisetas. La gente que compró camisetas, recuerden recogerlas. Están en el Hub Escalante. Comuníquense con nosotros para decirles cómo pueden ir a recoger sus camisetas. ¿Ustedes compraron camisetas? ¿Alguien compró aquí camisetas? ¿Solo el caballero? Bueno, aparte del caballero ahí. Obviamente, gracias. ¿Ayer? Ayer, para recogerla en el Hub Escalante. Ah, buenísima nota. ¿Qué problema tuviste? Dey, que en el Parque Francia se perdió porque este huevón es Millennial, huevón. O sea, ¿cómo te fue? ¿Dónde te perdiste? ¿No llegaste al Parque Francia? ¿A otro? Ah, sí, Escalante, mae. Sí. ¿Dónde está el Hub? Sí. No hay nadie sabe nada, mae. Sí, exacto. Sí, es un poco extraño. ¿Qué? ¿No te estorbaron la gente que estaba haciendo bula bula en el Parque Francia? No. No, no, no. Estaban ahí vapeando. Estaban vapeando en el Parque Francia. Vamos a ponernos aquí un momentito para que contés mejor, porque es que si no nos escuchaba una mierda, ¿verdad? Christian, ¿cómo te fue con la compra de la camiseta? Que te he entendido que la fuiste a recoger ayer a Barrio Escalante y fue un problema de la vigornia llegar y sobre todo irse. Ah, sí, bueno, fueron casi cuatro meses desde que la pagué. Y hasta ayer tuve chance para ir, así como, mae. Porque vivís muy lejos, el de Zampa. No, no, no. Es por verte, más que todo. ¿Por verte? ¿Por verte, sí. Ah, estabas ahí full pastereada. Sí, sí, sí. Póngale la pastelada. Con los queques y la paja y ahí, ¿ustedes saben? Exactamente. Con los queques y la paja, o sea, ¿quién no, mae? O sea, es el viernes de todo mundo, todo el tiempo. El parque leches era el parque leches, ¿entiendes? Ahora, el... No. Mami, ¿verdad que yo de clases de comedia? Ajá, ajá. Ahora, no lo podemos juzgar porque este hombre ahí está inspirado de todo lo que hemos hablado de 69. Sí, mae, sí, sí, sí. Y aquí lo importante es que, bueno, lo importante es que logró tener ya su camiseta oficial, que está aquí, que está disponible para los que la compraron, ¿verdad? Porque todavía no vamos a tirar nuevas. Todavía no vamos a tirar, pero sin embargo ya se están llenando los formularios, ya casi cumplimos la cuota para tirar nuevas. Entonces, este... ¿Está abierto el formulario de la página? Está abierto el formulario. Ah, ok. Entonces, lapajanocturna.com slash tienda, donde se puede conseguir la camiseta de la paja nocturna. Señor pastelero, ¿verdad? Cristian. Cristian Marín. Cristian Marín Pastelero, usted sí puede llegarle ocho horas diarias de paja para lograr entretenerse y hacer sus tres leches. Sí, sí, no tengo problemas con eso. Ocho horas diarias de paja, madre. ¿Cansado? Claro, cansado. Pues yo creo que yo quiero terminar esta entrevista ya y no quiero darle la mano. Muchas gracias. Eh, ya me tocó. Un aplauso para Cristian. Un aplauso para Cristian. Mejor que tenga harina y no paja, madre. Recuerden, este viernes 8 de noviembre, el restaurante Letré Campen, Pinares de Curridaval, centro comercial Mavinza Sur, entrada 5000, con lo que hay, madre, ahí. Nosotros, viernes 8 de noviembre. Su servidor, Javier Medina, va a estar actuando ahí. Es que ellos están aprovechando para hacer publicidad. Madre, yo acabo de darte una pauta publicitaria. La dije completa. ¿Cuándo? Acabo de hacerlo, madre. Mentira, no la dijiste completa porque todavía falta que viernes 8 de noviembre estudian el restaurante Letré Campen, en Pinares de Curridaval. Ahora, es curioso. Me puso a hablar francés, madre. Yo hasta hice un esfuerzo. No, no, es que esto es la parte graciosa. El restaurante es italiano. Ok. Pero el nombre es Letré Campen. Letré Campen. ¿Te suena súper francés? Sí, ajá. Pero yo no me voy a meter en un negocio. Es que Letré Campen. ¡Letré Campen! Exacto, es más Letré Campen. Pero yo lo leí la primera vez y yo, Letré Campen. Letré Campen. Ajá. Pero no, está en Pinares de Curridaval y voy a estar actuando el viernes 8 de noviembre, ahí en el centro comercial Mavinza Sur, en Pinares de Curridaval. La entrada 5 mil colones. Opa, opa. Sí. ¿A qué horas? ¿La hora? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Muy bien, gracias. Sí. Ya no es el Bendiciones, ya el Bendiciones ya fue. Ya fue. Gracias, aquí tengo a dos personas que estuvieron en el Bendiciones de la semana pasada. Ya, ya fue, ya fue. Ahora estamos preparando una sorpresa relacionada con el Bendiciones, pero ya shows en vivo el Bendiciones ya no más. Ahora ya estoy preparando el próximo show. Que empiezo a probar material nuevo y precisamente en Letré Campen. Voy a estar haciendo unas pruebillas nuevas también. Muy bien. Y este Artizán, el 9 de noviembre, Santo Domingo de Heredia, 8 de la noche. Esta es la próxima paja. 9 de noviembre, Artizán, 5 mil colones la entrada. Pueden hacer sus reservas y su 2x1 al 89743041 hasta el viernes 8 de noviembre. Esto es a las 9, perdón, a las 8 de la noche, 9 de noviembre, sábado, Artizán, Santo Domingo, la paja nocturna. 9 de noviembre que es en, bueno, Santo Domingo de Heredia que se ha vuelto, pues, para que llegues vos, criminólogo. No te pegués tanto viaje. Y ya, eso fue la paja nocturna, gente. No, 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 Pérez, Pérez, Pérez. Son un público... Sí, no, que son un público excelente, excelentísimo, ma, excelentísimo. Lo que pasa es que vos volviste de México, te fue bien, lograste orinar. Ma, eso es lo que estoy tratando en este momento. Exacto. Para irme, para ver si puedo ir a orinar, ma. Hoy me siento empleado mexicano de bomba de gasolina. ¿Vos sabes? De que no te dejo mierda. ¿Vos sabes que nosotros, hablando, o sea, esta parte se me olvidó, pero... Ma, nosotros soportamos estoicamente la turbulencia del Salvador, porque yo tuve turbulencia en México, ma, y... Y, ma, la turbulencia que nosotros sufrimos, vuelo al Salvador, ma. Fue peor. No, no, eso fue una turbulencia de las de verdad, papá. Eso fue una turbulencia de verdad. Y nosotros la soportamos estoicamente. Créame que yo... Yo estaba cagado de risa y todo. Eh, cagado de miedo y todo, pero... Porque tuvimos turbulencia, pero, ma, no jodas, no. O sea, eso fue de verdad. Sí. Este... Y porque tuvimos turbulencia ya, ma. Entonces, este, ma, eh... Nada hay que burlarse, ma. O sea, no nos cagamos, bueno. Y es por eso que hay que darle gracias a los santos, santes y santas, Que nos cuidan, que nos protegen. Que te cuidaron en México y te hicieron volver sanito y salvo. Odio esta sección. Eres, no seas llorón y póngale para que todos vayamos a miar. San amado José Valverde. No te comas el arroz porque tiene algo verde. Santa Jocelyn Seas Jiménez. Siempre te ha sido y ahora te viene. San José Pablo Hernández Ugalde. Te reíste mucho, no viniste en balde. Santa Lucía Morales Valverde. En vez de chupar el helado, lo muerde. Santa Ana Bonilla. Mírale la frente cuando se ríe como le brilla. San Erick Guzmán Gaitán. Agárramelas que se me va. San Brandon Oses. A Choche allí yo conoces. Santa María la Solano. Le gusta la papaya y no el banano. San Cristian Marín Díaz. Dame esas birras que sumías. San Brian Alonso Mora Díaz. Gracias a los pajeres que nos acompañan todos los días. Amén. Gente, esto fue La Paja Nocturna. Yo soy Pablo Pérez, uno de los tantos locutores altamodos de la internet. Muchas gracias a ustedes. Son un público excelente, en serio. Gracias. Buenas noches. Chao. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado una noche, una tarde noche más de hoy de La Paja Nocturna. Pérez necesita irse a miar como siempre a sus 42 años. Mientras yo me quedo aquí haciendo el cierre oficial. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, damas y caballeros. Yo soy Javier Medina. Ya hasta el pastelero se va. Vaya, vaya. Tienes que acompañarlo al baño, claro. Es lo normal. Chicos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Síganos en todas las redes sociales y esperemos que este video de YouTube salga también en el transcurso de la próxima semana para que ustedes se vean sus lindas caritas también. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.